como están queridos amigos en esta ocasión les quiero invitar un poquito de lo que estoy pasando en año nuevo para ver qué les parece pero primero quisiera yo desearles que este nuevo año esté lleno de bendiciones de mucho trabajo dinero salud que es que no nos ataque lo del cob y ninguna otra enfermedad y les quiero mostrar un poquito de dónde ando miren qué les parece esta alberquita estamos aquí en el puerto de acapulco pasando este fin de año normalmente yo lo paso el fin de año por acá disfrutando de esta alberquita de las playas lo que me da muchísimo gusto es ver que ya toda la afluencia de gente está en el puerto ya tenemos bastante gente la ocupación está límite no hay este no hay forma de encontrar alguna habitación y eso es formidable la verdad que ya nos hacía falta a todos que este año que viene pues siga creciendo el turismo en todo nuestro país en el mundo y que además este puedan lograr todo lo que ustedes se proponen todos sus sueños todos sus este todas las metas que ustedes tengan por realizar que se le realicen es un deseo que yo les doy a todos mis amigos a todos mis seguidores en en todo el mundo este en algunos países este yo sé que me siguen y que están dispuestos a oír un poquito de lo que yo les digo aunque no sea tan interesante no pero este yo les mando un fuerte abrazo y que este 2022 esté lleno de prosperidad es un deseo que les da víctor guillén hasta luego se acaba